Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen González y bienvenidos a las DNews. Chris Brown dice haberse sentido como un monstruo después de los Grammy en los que fue criticado por haber golpeado a Rihanna. Y es que el rapero está lanzando su documental llamado Welcome to My Life en el cual platica todos los detalles de cómo, cuándo y dónde pasó todo esto. Dice que antes de andar con Rihanna estuvo con otra chica, algo que no le pareció a la cantante y por dicha razón lo odió durante toda su relación, aún así nunca lo dejó. Y dice que los golpes entre los dos eran bastante comunes en su relación. Sabemos del éxito que tuvo el concierto de Ariana Grande en honor a las víctimas del ataque en Manchester. Este recaudó 24.5 millones de dólares, de los cuales 250 mil euros se les darán a cada familia afectada. Sin embargo, Ariana no le va tan bien porque en su reciente visita a Corea fue fuertemente criticada y los fans piden que ya no regrese. Todo porque retrasó su vuelo para evitar a la prensa y por esta razón también tuvo que cancelar el soundcheck, que es parte del paquete VIP que pagaron todos. Además, todavía subió un video a Instagram en el cual se le ve cantando tranquilamente una hora antes del concierto. La cantante Halsey habla sobre la culpa de ser blanca. Y es que con los últimos acontecimientos de la supremacía blanca y los comentarios de Donald Trump, todos los artistas están volviendo en contra de él. Así es, y lo han criticado fuertemente. Por su parte, Halsey dijo que ella siempre se ha sentido más negra. Pero no se preocupen, esto lo dice, porque en verdad es mitad afroamericana, mitad blanca. Aunque sí tuvo un conflicto en saber a quién iba a amar más, si a TLC o a Britney Spears. Por otra parte, también comenta que muchos blancos no se preocupan por este tema, ya que no es su problema. Y esto ha sido todo por hoy aquí a través de las DNews y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de D99.